Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido para contarles una historia. Y la historia que elegí para contarles el día de hoy se llama La ratita presumida. ¿Están listos? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. La ratita, una ratita muy presumida. Una mañana se levantó muy temprano y fue corriendo al espejo para mirarse a ver cómo había amanecido. Se miró y vio que estaba linda como siempre. Entonces se puso un lacito de color naranja que le hiciera juego con su mandil. Y después de lavarse la carita, tomó su escoba y se fue a barrer la puerta de su casa. Barre que te barre, barre sin parar. Barre que te barre, barre sin parar. Estaba barriendo a la puerta de su casa cuando de pronto, entre la tierra, encontró una moneda de oro. Rápidamente dejó la escoba, tomó la moneda y dijo ¡Uy! Una moneda de oro que me compraré, que me compraré. Ya sé, me voy a comprar una bolsa repleta de chocolates. ¡Ay no! Es que después me va a doler la panza. No, 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 no. Me voy a comprar, ya sé, cinco vestidos. Uno rojo, uno amarillo, uno anaranjado, uno azul y uno blanco para poder casarme, sí. Ay, pero no me va a alcanzar con una moneda. Ya sé, me voy a ir a la tienda del Chino Miguel que queda en la esquina y ahí voy a decidir qué me compro. Y así la ratita se fue caminando a la tienda del Chino Miguel. ¿Y saben qué cosa fue lo que encontró? Encontró en uno de los escaparates una cinta roja muy hermosa. Rápidamente la compró porque quería decorar su colita y de esta manera poder buscar un marido. Y entonces la ratita ató la cinta a su cola y llegó a su casa. Tomó nuevamente su escoba y mostrando su colita se puso a barrer. Barre que te barre, barre sin parar. Barre que te barre, barre sin parar. Estaba barriendo a la puerta de su casa cuando en ese momento apareció un gallo muy guapo que al ver a la ratita le dijo ¿Qué cree que es, ratita? ¡Qué bonita que estás! Ay, señor gallo, muchas gracias. Me hace sonrojar. Oye, ratita, una pregunta. ¿No te quieres casar conmigo? ¿Con usted? Puede ser, pero ¿usted qué sonido hace en la noche cuando duerme? Yo hago... ¿Qué quiere que...? Ay, no, 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 no. No me va a dejar dormir y me va a asustar. Oh, bueno. Entonces el gallo bajó la cabeza y se fue a buscar una gallina con la cual casarse. A la ratita no le importó. Seguramente alguien más vendría a decirle que estaba muy linda. Siguió barriendo a la puerta de su casa. Barre que te barre, barre sin parar. Barre que te barre, barre sin parar. Y en ese momento apareció un perro muy guapo y atrevido. Se acercó a la ratita y le dijo ¡Guau, ratita! ¡Qué bonita que estás! ¡Ay, señor perro! Muchas gracias. Me va a hacer sonrojar. Oye, ratita, ¿no te quieres casar conmigo? Puede ser, puede ser, pero ¿usted qué sonido hace en la noche cuando duerme? Yo hago guau, 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 guau. ¡Ay, no, 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 no! Me va a asustar y no me va a dejar dormir. Entonces el perro se sintió tan triste que se fue con la cabeza agacha a buscar una perrita que se quiera casar con él. La ratita ya se había cansado de barrer toda la mañana, así que decidió volver a casa. Y el tiempo fue pasando y el sol se fue ocultando, ocultando, ocultando y apareció la luna. La ratita se fue a dormir. Y de pronto la luna se ocultó y nuevamente el sol y con el sol la ratita abrió los ojos, se lavó la cara, se puso muy linda, tomó su escoba y se fue a barrer la puerta de su casa nuevamente. Barre que te barre, barre sin parar. Barre que te barre, barre sin parar. Estaba barriendo a la puerta de su casa cuando de pronto apareció un gato, un gato muy guapo. Y cuando vio a la ratita dijo, ¡Miau, ratita! ¡Qué bonita que estás! ¡Ay, señor gato, muchas gracias! ¡Me va a hacer sonrojar! Oye, ratita, una pregunta. ¿No te quieres casar conmigo? Puede ser, puede ser, pero ¿usted qué sonido hace en la noche cuando duerme? Yo hago... ¡Miau! ¡Ay, no, no! No me va a dejar dormir y me va a asustar. Entonces el gato se fue a buscar una gatita con la cual casarse no le importó. Y la ratita en realidad ya se estaba poniendo triste, porque por más que había decorado su cola y se había puesto linda, no podía encontrar un esposo. Estaba barriendo. ¡Barre, que te barre! ¡Barre sin parar! La puerta de su casa, cuando a lo lejos vio venir un ratón de ojos muy azules. Y cuando vio a la ratita, el ratón se la quedó mirando. Y la ratita lo miró. Y el ratón lo miró. Y los dos se miraron. En ese momento el ratón le dijo, ¡Hola, ratita! ¡Qué bonita que estás! ¡Ay, señor ratón! ¡Muchas gracias! ¡Me hace sonrojar! Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Sí, claro! ¿Y no te quieres casar conmigo? Puede ser, pero ¿usted qué sonido hace en la noche cuando duerme? Yo, yo no hago ninguno. Yo solamente duermo y callo. Duermo y callo. Entonces la ratita le dijo, ¡Sí, me caso! Y rápidamente se fueron a la iglesia, ¡tan, tan, 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 tan. Y se casaron. Y para sellar su amor, se dieron un sonoro beso. ¡Muah! Y entonces el ratón se fue a vivir con la ratita a su casa. Y fueron muy felices juntos, sí. Pero eso sí, cada vez que la ratita salía por las mañanas a barrer la puerta de su casa, El ratón siempre la acompañaba, para que no venga ningún otro animal a decirle, ¡Ratita, qué bonita que estás! Y colorado colorín, el cuento de la ratita presumida llevó a su fin.